Sabrosa Sabrosa y negra Me gusta de mango, de mango sí Me gusta de banana, de banana sí Me gusta de papaya, me gusta de piña y melón Mmm, me gusta de mango, de mango sí Me gusta de banana, de banana sí Me gusta de papaya, me encanta su melocotón Háganse, háganse para acá Si quieren, si quieren gozar Disfrutar las nieves de Lola Ricas son todas en sabor Pero por mirarla ella es que todos quieren Nieves de Lola ¡Ora sí, paisita! Aquí están los achuchados de la media naranja Con su yuca y su mancala No, por el santa Y su yuca y su mancala ¡Yuca y Macal! La negra quiere pa' bailar Macal, yuca, tambor y timbal La negra quiere pa' comer Puntas, en la punta del pie Y luego se balancea Con las manos también Puntas sabrosas para bailar El ritmo punta es sensacional Cuando oigo el ritmo de Tenguita Todo mi cuerpo quiere gozar Puntas sabrosas para bailar Yo no olvido al año viejo No, no Yo se olvido al año viejo Yo se olvido al año viejo Nomás de recordarlo se me enchina este pellejo Todas estas cosas que en el año me han pasado Seguro, segurito que yo lo olvido a mi hermano Yo se olvido al año viejo Nomás de recordarlo se me enchina este pellejo Por todas estas cosas que en el año me han pasado Seguro, segurito que yo lo olvido a mi hermano Estaba yo bailando en la casa de Asunción Me sale un marihuana y que me pegue esto todo Estaba caminando justo por la calle cero Me sale un asaltante que me roba mi dinero Para curvo de males hasta el lebe me pegó Y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó Por si esto fuera poco ahí por no pagar la renta Me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja Y por eso Te saliste con la tuya chiquita Yo se olvido al año viejo Nomás de recordarlo se me enchina este pellejo No sé si te conocía O si divagabas en mis sueños Pero hoy que te tengo presente El sueño se me ha vuelto realidad Eres la chica La chica que me ha devuelto la felicidad Tú Eres la chica que me hace soñar Tú Llenas mi vida de felicidad Yo No hago otra cosa que pensar en ti Tú Tienes la llave de mi corazón Sueña de mi corazón Hay que matar el rencor Hay que olvidar el pasado Y darle paso al amor Ese bello sentimiento que es lo más sagrado Vivir juntos otra vez Enterrando lo pasado Si una vez nos ofendimos ¿Quién tuvo la culpa? Eso está olvidado Me ofendiste tú Te ofendí yo Hay que olvidar lo que pasó Porque el destino nuevamente nos juntó Doy gracias a Dios Amor Por reencontrarnos corazón El mejor regalo en el amor Es el perdón La negra se está durmiendo Yo la voy a acompañar Ya nos vamos a la cama Derechito a descansar La negra se está durmiendo Yo la voy a acompañar Ya nos vamos a la cama Derechito a descansar Ya se está durmiendo Le gusta que yo la arrulle Con mi canto singular También que yo la babache Suavecito y sin parar Duérmete negra Duerme mi reina Duerme mi vida Duerme mi amor Duérmete negra Duerme mi reina Duerme mi vida Duerme mi amor La negra se está durmiendo Yo la voy a acompañar Manuela Ábreme o te tiro la puerta Hazmela Manuela Hazmela Manuela Manuel es una chica que plantada la reclaró En la puerta de la iglesia y ya nunca regresaron Manuel es muy bonita y de ella me he enamorado Pero me he dado cuenta que el alma le destrozaron Y cuando yo le pido que se case conmigo Que mi corazón lo ha flechado suspido Que sale con su prueba Que quiere una prueba Me quiere hacer la prueba Me va a hacer la prueba Manuel es una chica que plantada la dejaron En la puerta de la iglesia y ya nunca regresaron Manuel es muy bonita y de ella me he enamorado Pero me he dado cuenta que el alma le destrozaron Y cuando yo le pido que se case conmigo Que mi corazón lo ha flechado suspido Que sale con su prueba Me quiere hacer la prueba Me va a hacer la prueba Me va a poner a prueba Y su nueva naranja Hazme la Manuela Hazme la Manuela Se dio un tremendo somatón Si como no Fue lo que me dijo el doctor Que le va a salir un tumor Si como no Que fue por ese resbalón A la vecina de la esquina Siempre rica y apretada Le colgaron un cerito Y la dejaron embarcada Ahora anda de boca en boca En el barrio con la banda Se le fue lo presumida Y ahora si no dice nada Se dio un tremendo somatón Si como no Fue lo que me dijo el doctor Que le va a salir un tumor Si como no Que fue por ese resbalón Se dio un tremendo somatón Si como no Fue lo que me dijo el doctor Que le va a salir un tumor Si como no Que fue por ese resbalón Ahora Les voy a contar Como es que el sapo Se mata El solito sin querer Un día salta Y sin salta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta Salta que salta Y que salta Y solo Se acaba ensartando Y que culpa Tiene el estaca Si el sapo Solo se ensarta Si el sapo Solo se ensarta La culpa No es del estaca Cuando uno llega a mi edad Tiene que reconocer Que el amor Que el amor pega Más fuerte Soy como un zorro Planteado Que se encuentra Una presa De 18 de 20 Mi otoño Llega al final Tengo que reconocer Que pocos días Me quedan De una experiencia sexual Me tiene que recordar Que eres plena primavera Somos un par de locos En busca de aventura Y de fortuna En este mundo Peleando con una esfera Que todos llaman mundo Y no hacen más Que murmurar Que murmurar Que murmurar Que critique Que murmure Somos novios Y los demás Que importar Que importar Que critique Que murmure Nos amamos Que ruede el mundo Original Y diferente Como siempre La media Naranja Y que sea El mereque Se armó la pachanda Se armó el reventón Todos a la juerga Vamos al cumbión Se armó la pachanda Se armó el reventón Todos a la juerga Vamos al cumbión Todo el mundo baila Todo el mundo goza Porque en la cumbiamba Se siente sabrosa Todo el mundo baila Todo el mundo goza Porque en la cumbiamba Se siente sabrosa Y mira que te lo dije Que regresaríamos A ver pa' ve que se te vea Como mueves la cintura A ver pa' ve que se te vea